Hola, bienvenidos una vez más a este es tu canal Cocina Latina con Blanca. Hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas crepas dulces que están riquísimas y súper fáciles de preparar. No te pierdas el paso a paso y comencemos. Y por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos harina, leche, huevos, azúcar, azúcar glas, sal, mantequilla, syrup, plátanos, fresas y framboesas. Si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal Cocina Latina con Blanca. Aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial. En un bol o una cacerola para mezclar colocaremos una taza de harina y le vamos a agregar posteriormente los huevos que te he mencionado. Por aquí para esta porción yo estoy utilizando una taza y dos huevos. Pero también si tú quieres aumentar o disminuir tu porción eso ya va a ser a tu gusto. Bueno, a continuación le vamos a agregar una cucharadita de azúcar. Tú sabes, para que nos queden dulces. Así como también le vamos a agregar una pizca de sal. Y pasaremos a colocarle también dos cucharaditas de mantequilla derretida. Que ya tenemos que tener derretidas en el micro. Las crepas dulces que tenemos por aquí preparando son bien ricas además de súper fácil. Realmente sorprenderás a toda tu familia y van a estar encantados. Ahora sí, es momento de colocarle una taza de leche. Ahora mientras tanto le vamos a colocar una media tacita más de leche. Para que esta masa para nuestras crepas nos quede pero bien sabrosa. Créeme que estas deliciosas crepas dulces te van a quedar riquísimas siguiendo este procedimiento. Porque todos en esta casa están encantados cuando las preparo. Y se nos acaban bien rápido. También te menciono que tú las puedes acompañar con la fruta de tu preferencia. En este caso yo estoy usando las fresas, las frambuesas y los plátanos. Porque son las que en casa nos gustan. También le puedes colocar arándanos o cualquier otro tipo de fruta. Así como también le puedes colocar cajeta. O la crema whipped cream con sus respectivas mermelada de fresa. Lo que a ti te agrada. Saben riquísimas y son bien fáciles de preparar. La textura vas a ver cómo quedan de suavecitas. Porque siguiendo este procedimiento así es como a mí me quedan. Realmente desde que yo las hice por primera vez. Las he seguido haciendo siguiendo este procedimiento. Y este paso de revolver muy bien no nos los tenemos que saltar. Lo tenemos que demorar muy bien batiendo por unos cuantos minutos. Hasta que tome la consistencia deseada. O hasta que ya no tenga ninguna bolita. Cuando canteamos nuestra masa para un lado. Y de esa forma nos queden perfectas. Este sería el único paso en que yo diría que toma uno más tiempo. Porque como puedes apreciar yo lo estoy haciendo a mano. Batiéndolo a mano con este globito que tengo. Y mientras hemos estado por aquí revolviendo esta masa. Yo he dejado precalentando mi sartén. Mi sartén tiene que ser un sartén antiadherente. Y le hemos colocado una cucharadita de mantequilla. Así como también la temperatura tiene que estar a una temperatura media. Porque si no, si queda muy alta se quema. Si queda muy baja también demora mucho o se pone muy fea la consistencia de nuestra deliciosa crepa. También tengo que mencionarte otro tip o otro truco. Es que luego luego inmediatamente que tú coloques la mezcla al sartén. Le tienes que estar ladeando como te estoy mostrando. Para que de esta forma se vaya desplayando por los lados. Y de esta forma nos quede nuestra crepa bien delgadita y bien suavecita. Es muy importante que la alademos muy bien por nuestro sartén. Y como puedes apreciar por aquí en las orillitas ya se está resecando un poco. Esta es la forma en que tenemos que esperar a que nuestra crepa ya esté. Tú sabes con un punto exacto y ahora sí con una espátula muy bien por las orillas. Le vamos a estar despegando. Y así con cuidadito le vamos a estar levantando y la vamos a colocar. Realmente es un paso bien rápido, bien fácil. La dejaremos por otros minutitos. Tú sabes de modo que vamos a esperar a que así se coza muy bien. Y nuestra crepa como te he mencionado quede bien rica y bien sabrosa. Y mientras estamos por aquí esperando a que nuestra crepa se cocine muy bien. Te quiero recordar que con esta porción que te estoy dando. Te alcanzarán para 10 o 12 porciones individuales. Pero eso también tiene que depender de qué tamaño está tu sartén. Como en este caso mi sartén está en este tamaño. También tengo que mencionarte que yo he usado un cucharón. Pero ese cucharón no se lo he agregado todo lleno. Solo la mitad del cucharón. Ya que lo tenemos que usar. Tú sabes muy bien de un solo golpe. Y así colocarlo. Y ya así ir integrando nuestra masa para crepa. Ahora sí esta es la textura que yo he querido que salga. Y ahora sí mi crepa ya está lista. Y así vamos a ir haciendo con todas las crepas mis amigos. Bien fáciles y bien riquísimas que nos han quedado. Si te está gustando esta receta no olvides regálame un like. Comparte en tus redes sociales para que más personas prueben y disfruten. Estas ricas y deliciosas crepas dulces. Que están riquísimas y súper fáciles de preparar. Te invito a que me comentes en los comentarios cómo tú preparas estas crepas. Qué procedimientos sigues. Porque esta es la forma en que yo preparo mis crepas. También te invito a que me comentes en los comentarios con qué tú la acompañas. Cuál es tu favorito. Si le pones la azúcar glas nada más. O si simplemente los acompañas con syrup. O cuál es la fruta de tu preferencia. Ya que en casa yo las prefiero solamente con syrup. Pero a mis hijos les gusta con azúcar glas y con sus frutas. Bueno como puedes apreciar por aquí yo tengo este rollito de crepas. Y también tengo que mencionar que ya me han robado algunas. Pero mira nada más los suavecitas que quedan. Los consistentes que quedan. Realmente vale la pena realizar estas crepas dulces mis amigos. Saben riquísimas y son muy facilitas. Ahora sí por aquí te las estoy ensamblando. Para que vayas viendo cómo las vamos colocando. Como te he mencionado. También tú las puedes colocar las frutas de tu preferencia. Aquí le vamos a ir colocando unas cuantas fresas. Unas cuantas frambuesas. Así como también una la vamos a preparar de banana. Ya que en este caso a nosotros sí nos gustan así. Pero realmente vale la pena preparar estas ricas y deliciosas crepas dulces. Te invito a que me dejes los comentarios por aquí. De qué otra receta te gustaría que hagamos la próxima semana. Así como también te invito a que me comentes. De qué parte del mundo nos miras. Para mandarte un saludo en nuestro próximo video. Y en este caso nuestro saludo va para nuestra amiga de la cocina de Nelo. Que siempre nos mira. Un saludo y un fuerte abrazo mi estimada. Y bueno ahora sí como puedes apreciar por aquí. Así han quedado nuestras ricas y deliciosas crepas. Ya listas para colocarle el syrup. Si es que gustas o si no. Nada más así mis amigos. Y si has llegado hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos. También te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Te invito a activar la campanita de notificaciones. Para que de esta forma YouTube te informe cada vez que haya nuevo video. Y también te muestro por aquí. Cómo nos han quedado nuestras crepas. Cuando nada más las enrollamos. Y ahora sí listas para disfrutar. Muchas gracias por visitarnos. No olvides suscribirte y darle like. Y recuerda te veré en un próximo video. Bye bye.